Leonardo Silva Revisorio 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 Hoy estoy acá para compartir aprendizajes, aprendizajes que tardamos cinco años en construir, que tienen que ver con el proceso de cambio que vivió la Fundación Teletón. Son aprendizajes que valieron para ese caso un contexto organizacional, pero que yo creo que también pueden arrojar luz sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos de transformación en nuestra sociedad. En el año 2006, la Organización Internacional de Teletón, presidida por el famoso don Francisco Mario Kreuzberger, se acercó a Paraguay porque Paraguay era el único país que tenía una Teletón que no estaba sumado a la red de la Teletón Internacional, y se dieron cuenta que la situación era caótica. Si bien la Teletón llevaba 30 años en Paraguay, o casi 30, los últimos 10 años habían sido críticos, estaba a punto de llegar a su desaparición con muchas deudas, juicios, orden de remate sobre sus locales, y ya se había reducido prácticamente a un grupo de profesionales de muy baja calidad que estaban prestando servicios y no todos eran de rehabilitación. La Organización Internacional de Teletones se contactó con el escribano Ramón Subizarreta, que fue realmente el que empezó este trabajo de transformación. la única persona que se animó a asumir lo que nadie quería hacer, que era reflotar una organización como Teletón en Paraguay a lo tan necesario en un país donde cerca del 20% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Tati Subizarreta asumió ese desafío, se encontró con una situación crítica, una situación caótica, y en enero del año 2007, unos meses después de haber iniciado ese proceso, me llama a mí para diseñar y liderar junto a otras personas este proceso de cambio. Para graficar rápidamente el antes y el después, y tengan una idea más acá de lo que estamos hablando, acá podemos ver que en el 2007 la Fundación Teletón contaba con 700 metros cuadrados disponibles para rehabilitación en muy mal estado, parecía una comisaría, un lugar oscuro, que no estaba pensado ni preparado para los niños, una organización que trabajaba para la discapacidad que no tenía criterios de accesibilidad. No había rampas, las puertas eran más chicas que la silla de ruedas, etc. En el 2012 hoy contamos con casi 7.000 metros cuadrados en dos centros de rehabilitación, uno que está solo en la avenida Cacique Lambarena, Asunción, y otro que está en Colón de Oviedo, disponible para que la gente de muchos lugares del país pueda acceder a un derecho que hoy está totalmente limitado en nuestro país. Otro de los grandes avances tiene que ver con los recursos económicos, cuando llegamos nosotros había más de 2.000 millones de guaraníes en deuda, la mayoría de esos recursos eran deuda con exfuncionarios que habían demandado a la Fundación, habían juicios que tenían 8 y 9 años de antigüedad, hoy tenemos un presupuesto totalmente autofinanciado de más de 12.000 millones de guaraníes en este año. Respecto a la recaudación del evento de Teletón, la última edición se hizo en el año 2005 en un solo canal, un evento de pocas horas, recaudaron 40.000 dólares, parte de eso eran efectivo y parte de eso donaciones en especies. En la última Teletón, que fue en el año 2011, el año pasado recaudamos 2 millones de dólares en efectivo y el 60% de esos recursos fueron aportados por los ciudadanos que se iban a donar 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 guaraníes, ciudadanas de 220 localidades del territorio nacional. Respecto al modelo terapéutico, nos encontramos con un servicio de muy baja calidad, un enfoque reduccionista que solamente veía a la discapacidad y no a la persona, como queriendo decir que este tema de la discapacidad o que la solución de este tema pasa solamente por una cuestión médica y no por otros procesos mucho más complejos y profundos. Profesionales, unos 20 profesionales que nos hablaban entre ellos, no había criterios de admisión, no había forma de medir el proceso terapéutico, entre otras cosas. Hoy tenemos un modelo integral donde no solamente trabajamos en lo que se refiere a la rehabilitación física, sino que también trabajamos en cuestiones sociales, incidencia en políticas públicas, porque entendemos que la rehabilitación y la inclusión tienen que ver con derechos humanos. Tenemos 17 especialidades en torno a cada niño que entra y cada niño recibe un promedio de 12 consultas mensuales. Posicionamiento institucional, Teletón en el 2007 estaba desaparecida, la gente no sabía que había pasado. Desconfianza, poca credibilidad. Se hicieron esfuerzos para salvar a Teletón, no hubo mucha respuesta. Hoy nos acaban de entregar hace poco una encuesta que nos pone como top of mind entre todas las fundaciones del país, con un 73% de confianza. La siguiente es una fundación internacional que tiene un 41%, así que realmente este capital es importantísimo y hay que honrarlo. En el 2007 era imposible convencer a alguien para trabajar en Teletón, créanme que fue dificilísimo formar el equipo, no había forma de convencerle a la gente, realmente era una aventura, un riesgo muy grande el que había que asumir. En el 2012, hoy tenemos profesionales altamente comprometidos y cada convocatoria que hacemos recibimos en promedio 100 currículums. La Organización Internacional de Teletones, Teletón está ausente de esa red, países que están creciendo en cuanto al tema de la rehabilitación a través de Teletón. En el 2009 nos solicitan asumir la presidencia uno de los dos comités, está el Comité Médico, hoy somos presidentes del Comité de Comunicación y estamos desarrollando experiencias para desarrollar nuevos enfoques sobre la discapacidad y la inclusión con los 13 países de Latinoamérica, liderando espacios de formación en distintos puntos de la región. Y finalmente, en cuanto a atenciones terapéuticas, de 3.000 atenciones, 3.705 de baja calidad que se hacían en el 2007 cuando llegamos, este año proyectamos en realidad más del año pasado, hicimos 30.201 atenciones gracias a la gente. Como se imaginarán, es fácil pararse acá y hablar de estos cambios así desde este auditorio, pero fue un proceso muy difícil, a mí me costó unas cuantas canas más, realmente un proceso desgastante, pero nosotros tuvimos un eje muy claro que fue el aprendizaje. Así que hoy quiero compartir con ustedes una síntesis de los principales aprendizajes que logramos alcanzar. Y el primero de esos aprendizajes era entender que los cambios no se decretan. Los cambios no se decretan y la expectativa de la gente que estaba en Teletón era que venga un líder a salvar la situación que estaba ocurriendo ahí. Nosotros teníamos en claro que si queríamos generar esos cambios, teníamos que impulsar esos cambios por hacer que la gente que estaba ahí logre consolidar esos cambios con toda su fuerza. Por lo tanto, era por eso fundamental hablar del proceso de aprendizaje. Una mañana cuando yo estaba llegando a la Fundación Teletón, Fabio Franco, un compañero, la primera persona que me acompañó en este proceso, estaba caminando conmigo y nos encontramos con el siguiente cuadro. Estaba colgado en una pared. Decía, amame, ayúdame, yo también puedo ser como tú. Qué triste una visión así sobre el tema de la discapacidad. Fabio me dijo, Andrés, no podemos tolerar que ese cuadro siga un segundo más colgado en la pared porque denigra a las personas con discapacidad y las pone en una situación de total dependencia. Yo me paré, respiré profundo y le dije, Fabio, también quiero quitar el cuadro, pero el éxito de nuestro trabajo se va a comprobar el día en que la gente que está acá quite con sus propias manos ese cuadro. Fabio me miró conmovido, hizo un silencio, agarró el cuadro y se lo llevó. Lo cual le quita cierta fuerza a mi anécdota, pero lo importante es eso, la apuesta a tratar de consolidar los cambios entre todos. No se trataba de que venga un líder mesiánico a traer todas las soluciones, sino que la gente que estaba ahí se encargue y sea protagonista de los cambios. Y los mejores funcionarios que tenemos hoy son personas que vivían trabajando en esa teletón antigua que queríamos dejar de lado. Otro aspecto fundamental, un tal Einstein, no sé si les suena, decía que nuestros problemas más significativos no pueden ser resueltos por el mismo tipo de pensamientos que los generaron. Hubo varios intentos para salvar a Teletón, ninguno fructífero. Entonces nosotros no teníamos muy en claro qué hacer. Yo jamás había visto un centro de rehabilitación. Lo que sí teníamos en claro es que no podíamos seguir haciendo más de lo mismo. Y a veces es muy difícil revisar las creencias para probar nuevas alternativas de solución. Entonces lo que hicimos decididamente fue ponernos a construir una nueva inteligencia. Y eso me quedó muy en claro el día que la ex administradora de Teletón se acercó un día a mi oficina, abrió la puerta y me empezó a recriminar por qué habíamos quitado a todos los santos que estaban en distintos puntos del centro de rehabilitación. Me dijo, yo en los peores momentos, cuando ya no sabía qué hacer, me sentaba y les rezaba. Y les dije, un poco crudamente, tuvimos que suspender el contrato porque no lograban responder a sus responsabilidades. Espero que no me cobren después allá arriba. Pero bueno, un poco un reflejo de una actitud y una mirada, digamos, que nos construye y una mirada que nosotros necesitábamos trascender. Entonces construir una nueva inteligencia. Cómo construir nuevas respuestas en un país. Cómo dejar de ir a esas reuniones donde siempre escuchábamos el mismo diagnóstico de siempre y las mismas soluciones de siempre. Cómo logramos buscar alternativas que tal vez no podemos ver en este punto, pero que en el camino con una actitud de apertura podamos encontrar juntos. Por otro lado, otro aspecto fundamental y una decisión muy fuerte que tuvimos que tomar era dejar de lado la reacción. Yo siempre digo, somos una sociedad en la que todo es para ayer. A veces me sorprendo hablando con algunas organizaciones que dicen, no, 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 acá todo es para ayer. Acá todo el trabajo es para ayer con orgullo. Qué feo estar trabajando para el ayer, eh. Qué feo estar haciendo proyectos para el ayer. Qué feo estar tomando decisiones para el ayer. Qué feo reunirnos para el ayer. Y mientras tanto, quién piensa el futuro, quién construye desde el presente el futuro. Entonces, dejar de lado la reacción era dejar de lado la ansiedad. Era entender que las respuestas que teníamos que construir no podían ser irreflexivas. Cuanto más necesidad había de dar respuestas, más tiempo le dedicamos a la reflexión. Yo no sé, y lo digo con orgullo y con toda humildad, que otra organización invirtió tantas horas y tanto tiempo en reflexionar y en construir nosotros nuestros propios aprendizajes. Cuando la gente esperaba que nosotros estemos actuando, nosotros nos sentábamos, reflexionamos y desde ahí como equipo construíamos las respuestas juntos. ¿Y qué pasa con la reacción? Nos hace abordar de manera irreflexiva y fragmentada distintos aspectos de la crisis, como si fuese que la crisis o los problemas tienen origen diferentes. Cómo pasábamos de la reacción a la generación. Cómo pasábamos de la punta al iceberg de trabajar en los síntomas a un proceso mucho más profundo en el que había que regenerar todo. Entonces, teníamos desafíos y teníamos que construir respuestas. Y sí, era importante reaccionar. Yo no podía decirle a los abogados, espérame un ratito, nos tenemos que ir a reflexionar, a pensar un poco qué vamos a hacer y después le damos una respuesta. No teníamos que reaccionar, pero la reacción no podía ser la última, la única respuesta. Teníamos que transformar una estructura vieja y convertirla en una estructura nueva y para eso teníamos que reestructurar también. Parte fundamental en cualquier proceso organizacional. Y además teníamos que convertir esos procesos nuevos, viejos en procesos nuevos, rediseñándolos. Pero sobre todo teníamos que transformar un pensamiento viejo y construir un pensamiento nuevo. Y para eso había que remarcar el enfoque, quitarnos los lentes que estaban instalados y ponernos otros, pero también había que regenerar el propósito. Eso es lo más difícil de lograr, porque implica revisar nuestras creencias, revisar quiénes somos, revisar nuestros valores y estar dispuestos a abrirnos al cambio. Estas eran las reuniones que teníamos todos los viernes de nuestra vida y que seguimos teniendo de las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, donde personas de distintas especialidades nos encontrábamos por escucharnos en un nivel de mayor profundidad. A mí me sorprende la dificultad que tenemos en nuestro país para trabajar y en el mundo, desde miradas diversas. Por eso decidimos construir un equipo en el que prevalezca la diversidad antes que la especialidad. Fue muy difícil porque hay muy buenos especialistas, pero que tienen serias dificultades para trabajar con otros, serias dificultades para abrirse a distintos puntos de vista. Cualquier proceso de cambio exige que uno sea capaz de entender que uno no es su formación, que uno no es la posición que tiene, que uno puede estar abierto a otras miradas. En esta rueda de reuniones, así en colchones como trabajábamos, hay abogados, médicos, psicólogos, administradores, trabajadores sociales, informáticos, gente con la que nos encontrábamos como personas, no solo como especialistas. Y es increíble realmente como nuestras universidades y nuestros espacios educativos nos forman con un sesgo tal que no somos capaces de ver un poco más allá de esos lentes que tenemos al salir de las instituciones educativas. Así que esto fue fundamental apostar a este equipo. Yo siempre digo, pasar del liderazgo al equipazo, la capacidad de liderarnos como equipo y de enfrentar juntos los desafíos. Esto fue sumamente enriquecedor. Finalmente, vuelvo a esta frase, tuvimos también que rebatir una creencia que está muy instalada en nuestra sociedad, que es la victimización. Somos víctimas de la guerra grande, somos víctimas de la dictadura, somos víctimas de nosotros mismos. Y esto es un desafío muy grande que tenemos como país. La victimización, aunque no lo creamos, nos da un poder. Nos da el poder de no poder. Nos da el poder de no hacernos cargo y en no hacernos responsables del destino que tenemos que construir juntos. Y dejar de lado la victimización es fundamental para un país que se quiere poner y parar sobre sus propios pies para mirar con dignidad al futuro. Así que esa decisión fue fundamental para nosotros. Y para terminar, quiero decirles que yo no creo que la guerra grande, aunque haya sido brutal para nuestro país, sea una condena para vivir por siempre en el subdesarrollo. Yo creo que no somos el cementerio de teorías o el cementerio de las teorías, porque somos capaces en Paraguay de encarnar nuestros sueños, de encarnar nuestros valores y aquellas creencias que tenemos para salir adelante. Yo creo que no somos una isla rodeada de tierra. Yo creo que somos una tierra que quiere trascender su frontera para conectarse al muro, al mundo, y decirle así somos. Así somos en este país y así queremos y así podemos conectarnos y así podemos salir adelante. Y yo creo, finalmente, que aquí no todo termina en Lopareí. Y creo que Teletón es una prueba de que podemos cambiar sustancialmente y radicalmente aquello que incluso creíamos que estaba perdido. Yo creo en el Paraguay. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.